Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena De su bendición Al hermano que toque Bendito sea Al hermano que toque Bendito sea Mi mano está llena De su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida Y no le quiero soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no le quiero soltar Estaba solo y triste Más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida Y no le quiero soltar Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de Dios Porque estoy enamorado Soy enamorado Estoy enamorado de Dios Estaba solo y triste Más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiero soltar Tu mano está llena De su bendición Tu mano está llena De su bendición Al hermano que toques Bendito será Al hermano que toques Bendito será Tu mano está llena De su bendición Tu mano está llena De su bendición Al hermano que toques Bendito será Al hermano que toques Bendito será Tu mano está llena De su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiero soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiero soltar Estaba solo y triste Más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiero soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiero soltar Y no la quiero soltar